No voy a entrar, me dijo preocupado, mi hijo más pequeño estaba ya. No quiero abandonarte, sé que mal es muy bueno, por eso me da pena, lo que te quiero decir. El niño ocurrió extraño, anoche en las manos, me busqué y no estaba en tu cama. Conteniendo el aliento, me acerqué despacito y no sabes papá. No voy a entrar, me dio un beso a mamá. No voy a entrar, me dio un beso a mamá. No voy a entrar, me dio un beso a mamá. No voy a entrar, me dio un beso a mamá. No voy a entrar, me dio un beso a mamá. No voy a entrar, me dio un beso a mamá. No voy a entrar, me dio un beso a mamá. Ahora sabes quién es más abusado Y es que mi mamá es muy linda Cuando se perguma Es despierta también Y no es así Y santa es muy seguro Pensó que era un ángel chido Por eso la mejor Y el niño sabía ¡No, papá! ¡No, papá! Te vi una pinto en el ar Tanta flor de un beso a mamá No voy a creer Pero no voy a creer de mí En el sol no Si te miraste un mundo te lo vi Me acudé en el pino de su nariz Y la pinta se dira Y un cabrero y tu luz Sin esfuerzo me daba Porque me quería Yo te vi una pinto en el sueño Y era real Y un cabrero y le dio un beso a mamá Y yo te vi una pinta feliz Hablándole de mí En el mundo Y yo te vi una pinta feliz ¡Gracias! ¡Gracias! Te viinte